No has sufrido suficiente por lo que le hiciste No... Hey, 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 gente, aquí en un nuevo video para el canal y esta vez regresamos con el ST Painful, nombroso Y continuamos a los lugares que nos faltaban A ver Un corte y regreso Bueno, me metí una pelea por algo así que igual vamos a darle Let's go XD Ya, me lo mate supongo Ranger Me la experiencia bien Este suena para la posteridad Ok, perros sanosos, mis panas han sido tratados de nuevo Joda, mis retiradas Desaparición serpente Gracias ciudadano Pero, por favor, déjanos el trabajo de los seres la próxima vez Es canchucha Están acá a derrotar a los amigos de Randa y solo quedó el sobreviviendo porque escapó Así que ahora continuamos ¿Lol? ¿Eres uno de sus amigos? Pobre chica Eres el único que ha aparecido por aquí ¿Qué? ¿Qué? Chale Yo también quisiera saber ¿Cómo pasó que murió? Esa amiga que dice y bueno vamos a ver ya he leído el guion este show va a ser un asco lucha profesional es para siempre incluso en el final del mundo sigues prosperando disfasece completamente nuestra necesidad primaria de violencia y cuerpos brilantes todos los humanos tienen esta necesidad, solo unos pocos están dispuestos a aceptarla supongo que si la lucha profesional combina la atención de los deportes en vivo en la cámara narrativa en la drama narrativa es la forma de arte perfecta ok estamos aquí a ver que pego lo siento hombre entonces destacamos a los luchadores vamos vamos ya estás interesado en la lucha libre vamos a ver vamos a ver chicos espero que me puede ser útil ¿qué tal si te asigno un combate? al ser nuevo quiero que pierdas pero monta un show vamos vamos recuerda perder vamos a perder a poco bueno ni modo ya bien hecho puede que tengas un futuro en este negocio espero que podemos darte un empujo venga a hablarme si quieres un combate hola espera un minuto déjame curarlo listo bueno bueno a ver hablemos directo externo campeonato por equipos pelea distópica tipo de combate campeonato a ver interno este es un tipo de combate en sanitario por el cinturón eterno vamos vamos soy yo soy bueno soy bueno puedo chupche cinturón en la lucha libre es peor que perder la vida vamos ufff ufff no no eso te puedo el rock and roll jamás morirá vamos este hombre se está poniendo serio amigos dejarle un ojo puesto sobre él un combate odi let's go hi brad ahnström se enfrenta ah tal vez ee un oriente goal soft oh que irritable man Asia mez hoş muchas gracias 43 rem Ok Ok, vamos, vamos ¿En serio? ¡Ven! Let's go, let's go Pero, ¿quién viene a pelear contra este titán, locos? ¿Está un merón o la mano? ¡Sobre mi bloque! ¡Sobre mi cula! ¡Ah, bueno! ¡Se crítico! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Hijo de tu mamá! porque estoy derecho el peor amigo del hombre pueda trato, ala, que es esto quien es el critico loco los obras bien hechos, bien hechos vamos, estamos en descansamos un rato y estiramos próximo día en la batalla ahora luchará contra un hombre muy poderoso un hombre muy... no tan rápido voy a por ti pero por qué hombre mascarado por qué fui yo Armstrong a ver he sido yo, he sido yo todo este tiempo el mago maravilla incluso mi familia se lo tragó el lente loco en batalla de estilo Armstrong brad es una máquina brad es una máquina pero ese no era el combate programado para hoy brad aún debe enfrentarse a el gran salarín chica chica acaba aquí bebé brandy vamos a la batalla brad bien loco en el finish avisa su encarga bien chico, bien impresionante, brad está que se sale nadie lo puede parar listo es en un combate de título pero no puedes ganar este puede ser el mayor combate de la historia vosotros dos tenéis que pelear eternamente tienes que pelear ese combate es lo mejor para el negocio si ganas el cinturón de ganador es tuyo pero no podemos dejar que eso ocurra te echaré de la compañía por vida loco lamento no me intereses en la compañía solo quiero el premio combate final por el cinturón del título te lo saluda el reino de muerte uff a la madre el hombre muerto se levanta vamos a una habilidad dale tremendo 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 y no se que estoy enseñando tenemos que ganar la tremenda experiencia bien quito el cinturón el cinturón el titulo de ser uff no vete he terminado la lucha libre ok chicos premios premios dignidad es digno tomamos un rato a ver no, 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 no ah, no he cogido la sopa de fútbol no, 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 no trae el cinturón y el cinturón harvey duro alejandry Sony Blacklist se unió Para eso era Entonces si eres muy Puedes continuar Ya, ok, chico, ya Ya, ya Ok, ok, ya Una batalla Pero ese man de ese A ver Supongo que sigue siendo por abajo Es la hora Ok, no pasó nada Voy a regresar a hablar con el otro man A ver que me hizo Algo me estoy olvidando Bueno, no sé a dónde ir así que De por ese hueco que estaba por allá Ok, ahora de aquí Bueno, continuamos A ver que Uy, 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 uy Esa chica tuya es bastante escorrer y sabrá Es dura, es seguro Todo ese aislamiento Tienes excusa No conmigo Todo esto de Woody Es una mierda ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con la supervivencial? ¿Con la fraternidad? Eso ya no me importa Eso ya no me importa Woody es mi hija Es mi segunda oportunidad Anda ya Ser realista Era un regalo para ti el mundo No para ti No es tu hija No seas un necio Hombre, no eres lo suficientemente hombre Como para hacer Lo que hay que hacer Pero no te preocupes El mundo está a salvo Me he asegurado de No No Brad No le hagas daño Sigue vivo el pobre Manol Brad Por favor Te lo suplico Porque debería matarlos Levantaos Marchaos No quiero volver a ver Vuestras caras Gracias Vámonos, Sticky Esto no ha acabado Acabes No sé qué decir sinceramente Pero es bastante buena Incluso me tramo Bastante Ay, me dores Ay, ¿por qué? Otra vez Que me van a hacer cortar Ahora ¿Habéis tenido una reunión feliz? Pensaba que te gustaría Volver a tus amigos Así que los he dejado Comida Solo por ti Eso me recuerda ¿Conoces a esta chica? Oh, Dios mío Yo sí, demasiado bien Nunca la quise aquí No es un lugar Para una chica Ok Pero creo que puede ser Una herramienta útil Lo mejor te puedo enseñar Lo Qué es lo que quieres de mí Eso está bien Vas aprendiendo Cierra la boca Solo dime qué quieres Bradley Estoy impactado De verdad estás cambiando Pero aún no he sufrido lo suficiente Solía ser tan alegre Esta gente te está reprimiendo Estás mejor solo Los quiero No Quiero a todos muertos O Tu peso Se lo corto Justo, ¿verdad? Tiene dos después de todo No, que corra Si te pongo ninguna Te mataré Me va a matar No voy a dejar Que los mate Son mis compañeros Desde el inicio De la partida No, ¿qué era? ¿Elia? No Mira Yo pensé que me iba a cortar a mí No, loco Pero era peor matarlos Con mis compañeros Desde el inicio Es loco Desde el inicio Loco con ellos En casi todas las batallas No, joder Desde ahora ¿Qué hiciste? Vaya Fue rápido Se ha escapado Es increíble Es increíble Eso se fue La bruta más dulce Siempre es la que surge De la edad más Pero Hubiera sido bien valorada Como mujer ¿De qué estás hablando? No concierne a la escoria Como tú He estado trabajando Muy duro Me alegro de que Hayas estado tomando Yoni Y Es algo bueno Puedo seguir jugando Contigo Pero Haga lo que haga Aún me duele No No has sufrido suficiente Por lo que le hiciste No 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 ¿Qué haces esto? Lo pierdo es mi tiempo Contesta ¿Por qué me estás haciendo todo esto? Jaja Qué gracioso ¿Quieres una respuesta? ¿Quieres una respuesta? ¿Quieres una respuesta asesino? No Loco No 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 Que buena suerte Puedes tener todas mis posesiones Igual yo no tenía revistas ¿Y esto qué es? ¿Es tu brazo? No importa La vida es más importante que la cosa ¿Eh? ¿Velo a él? ¡Ey, cachavo! A la bestia, ¿qué onda, carnal? Yo tengo siempre a Tepardi Me agrada verte por aquí, hermano Pues bueno, soy Tepardi ¿Ya adiviné? La chava me robó el barco Nos robó las islas a la derecha de nosotros Es increíble lo fuerte que irá Yo estaba totalmente encabronado Tengo un hermano con una barca Pero casi seguro que no podría llegar hasta aquí Las aguas son demasiado rocosas Pero Si podemos construir una barca nuevecita Voy a llevarte hasta la chava Solo necesito algo de madera Una vela Un modo de propulsor de la barca Y herramientas para montarlo todo Consiga todo eso y tenemos un trato Así que póngase a ello Bueno, vamos Ok Mejor no descansemos acá Y no incidemos No, no, no No, no No lo puedo Para ahí, chicos Es un gran equipo ¿Qué tal, chicos? Parece satisfecho Ni siquiera consumo joy Pero Para hacer los juegos Me va a obligar Igual manera O sea, no es este tipo Tiene que haber algo ahí dentro Guardo, investigamos Un manto de vuelta Camisa de vuelta What Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Ahora sí Vamos a ver Miércoles Miércoles Ya lo has conocido Resultó bastante chévere la canción Bueno, continuamos Ay, Dios Bueno, guardamos Creo que sí Estoy bien de salud El color del cielo Debería decírtelo todo Él ya no te pertenece Este es el último árbol Luna sangriento No voy a dejar Que te lo lleves Antabillola 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 Eres prescindible en esta historia Por fin Loco lo derrotó No lo voy a atalar No lo voy a atalar No es necesario No lo voy a atalar Pero no lo va a encontrar Hmm, easter egg, vamos a ver, vamos a ver Ok, acá está Otra vez tengo unas gafas Hmm Wow, nieve Ah, lol Tremendo, que esquivadorio Ok Uh, asusten Chuta la madre Tremendo Un muñeco near a gunster La madre otra vez Lo siento maestro, no quería enfadarte Ah, dios mío, que hiciste para... Loco Chuta Ok, esos muñecos de nime me tienen bastante paranoico No se puede 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 Ay loco Ahora vamos a ver Hey Jefe, ¿es él? No ¿Ven? Ok Ok. ¿Cuál es el tío que ha estado pateando el culo a todo el mundo por esa chica? Esto es por favor que quede... Coletado del 82. Esos malditos del North City Lions. Que lo digas. No parece tan duro. Vamos a ver de qué va todo esto. Información equipo. Por cierto. Solía jugar a la... Solía jugar a la pelota. E in con la puntería profunda, chaval. Ok. Se acabó. ¿Qué más me ha sido eso? Estabais en una constante racha. ¿Cómo podemos jugar a la pelota si no podemos vencer a este tipo? Lo siento, Buff. Lo siento. Ok. Estáis jodidos. Tú. Salido. Tu trabajo en equipo es perfecto. Juego a tu lado a partir de ahora. Ah, y por cierto. Me llevo la joya de caja de herramientas conmigo. Gracias. Chicos, ah... Los estampidos de Lolate han muerto. Oh, sí. Vale, oye. Oye. Hay como subir más al caso. Uy, esa mano. Oye. Porque hay cuerpos ahí. Me da miedo... Penser que esto es negro. O algo así. Ya... La madre. Ay... Bueno, vamos. Sí... Estamos bien. este es un guay loco ok, y eso fue medio difícil, me costó aparat no, experiencia no, experiencia no no me loco what the fuck cuando lo puedo esquivar o arme pobre men, su alma está en sufrimiento creo que era mejor ir dejar lo que se coma bye bueno, nos regresamos, supongo mmm, agua ah, no, tengo otra vez, gracias, chale que hay menos 200, ¿a quién le baja vida? uff bastante extraño fue eso dolo bueno, gente, hasta el video espero les haya gustado y me despido con este idioma de nieve y el guay con el medio del lado bye bye y 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 Gracias por ver el video.